Vamos a hacer desde el IEF, un poco analizando cuál es la situación generada por el COVID-19 en los mercados financieros desde diferentes puntos de vista. Voy a empezar yo. Mi nombre es Marcos Gelado. Como sabéis y como hice la presentación, tengo una experiencia larga, casi 20 años en las principales instituciones de gestión de activos del país, tanto desde el punto de vista de gestión como de la propia gestión de activos. Tengo la designación CFE norteamericana, la designación CEFA europea. Y me apetecía hoy hablaros de las finanzas conductuales, que es un punto de vista, digamos, no habitual o no tradicional para enfocar los comportamientos o para intentar explicar los comportamientos de los mercados financieros. Fijaros, lo que ha pasado estas semanas da para mucho juego y da para hablar bastante desde el punto de vista estricto de mercados financieros. Hablamos de salud, que quizás debería empezar por aquí, deseándoos que tanto vosotros como los vuestros estéis bien de salud y seáis capaces de encontrar cierta normalidad en ese entorno que es totalmente anormal. Y alegrándome de que tengáis tiempo para dedicarlo a la formación, a formaros y a la curiosidad en los mercados financieros. Para eso estamos. Y ya sabéis también que estaré disponible para cualquier tipo de pregunta que tengáis. Para no entorpecer la presentación, vamos a hacerlo por bloques. Es decir, si os parece bien, empezaré explicándonos un bloque. Al acabar os preguntaré si tenéis dudas. Responderemos y resolveré todas las dudas que tengáis, o al menos lo voy a intentar. Y después seguiremos con el siguiente bloque. Creo que es una manera más ágil de encarar esta presentación que hacerlo directamente de forma viva, en directo, resolviendo las preguntas de forma viva, porque entonces quizás no es tan ágil, tengo que ver el chat, va con cierto retraso y es todo un poco más complicado. Bien, dicho esto, que quizás es por donde tendría que haber empezado, volvemos al principio. ¿Por qué me apetecía pasar un rato con vosotros charlando sobre finanzas conductuales? Como decía, lo que ha pasado estas últimas semanas en los mercados financieros da para mucho juego, en el sentido de que es difícil explicar desde un punto de vista meramente fundamental. Como sabéis, primero hubo una fuerte corrección, por la rapidez, una corrección muy pocas veces vista, desde el punto de vista histórico, y después ha habido un fuerte rebote. Claro, la situación no ha cambiado tanto en dos o tres semanas. O bien, desde un punto de vista fundamental, se podía explicar la caída, o bien se puede explicar la subida. Pero no ha habido información relevante en este ámbito en el transcurso de estas dos semanas como para variar la posición en ese 20-30% de rebote que ya hemos acumulado en estos últimos días. Así que necesitamos otras herramientas para poder explicar estos comportamientos en los mercados. Y ahí es donde entran las finanzas conductuales. Ciencias conductuales ponen hincapié no solo en los hechos objetivos y valorables desde un punto de vista fundamental, sino también en cómo los interpretamos y qué decisiones tomamos nosotros como seres humanos. Por tanto, ya veréis que está a medio camino entre lo que sería la ciencia económica, que tampoco es ciencia puramente dicha, porque en economía nunca dos más dos suman cuatro, y después la psicología. Esto nos hace entrar en un terreno un poco pantanoso, terreno que aún está por resolver y terreno por el que están avanzando las últimas teorías y las últimas investigaciones. Así que lo que pretendo en estos 60 minutos que pasaremos juntos no es tanto daros certezas o daros un decalgo de cosas a hacer en los mercados financieros para tener éxito, sino despertar vuestra curiosidad sobre otra manera de enfocar la dinámica de los mercados, que es enriquecedora, que desde luego es complementaria con la visión tradicional, la visión fundamental que veréis y trataremos en el IEF en próximos webinars, y que espero que os enriquezca. Más que aportaros respuestas, quizás el webinar de hoy os generará preguntas. Si lo consigo, vamos por el buen camino. ¿Estamos? Bien. Podemos empezar con una pregunta muy simple. ¿Cuánto vale el agua? Claro, esta pregunta, así en blanco, probablemente no sepáis ni por dónde voy, ni qué quiero decir. Si os adjunto la pregunta con esta fotografía, muy probablemente todos penséis en un precio de 20, 30 céntimos, lo que puede valer en un supermercado. Estaríamos pensando en esta situación. Sin embargo, si en vez de esta fotografía la pregunto, a la pregunta le adjunto esta otra fotografía, y os puedo poneros en situación. Estamos hablando de una cita romántica con ese ser querido, a la orilla del Sena, vuestros oídos empapados por el murmullo de las olas del río y el canto de las gaviotas con la torrice de fondo. ¡Qué romántico me estoy poniendo! ¿Cuánto creéis? ¿Cuál es el valor de esa botella de agua? Posiblemente muchos de vosotros estaríais dispuestos a pagar 6, 7 euros por esa botella de agua en este contexto. Sin embargo, si adjunto la pregunta de cuánto vale el agua a esta otra fotografía, es decir, situación, desierto, sin ningún tipo de líquidos cercanos, con mucha sed, ¿cuánto estaríais dispuestos a pagar con esta botella? Pues quizás, dependiendo de la situación, todo. Todo lo que llevéis encima. Fijaros que la botella de agua es la misma. El contenido es el mismo. No ha cambiado el valor objetivo de ese agua. El coste de producción, de distribución, es exactamente el mismo. Lo que ha cambiado es vuestra situación, el contexto de la persona. Por eso decimos muchas veces que el valor de las cosas, ya no hemos entrado en activos financieros, el valor de las cosas no depende tanto del objeto, del activo en sí, sino también de la situación subjetiva de cada uno de los potenciales compradores. Es más, y si me permitís la broma, si volvemos a París, imaginaos que aquella cita romántica fue bien y después de 15 años volvéis al mismo punto, a la misma terraza, a orillas de escena, con la persona querida, que ya no es la primera cita, ya es vuestra mujer o vuestro marido, y tenéis dos, tres, cuatro hijos, correteando alrededor y sin parar un minuto quietos. Muy posiblemente ya no valoréis de la misma forma esa botella de agua en esa terraza. Muy posiblemente estaréis dispuestos a comprar la botella de agua en un supermercado, sentaros en un banco al lado del escena y mientras uno de vosotros intenta alimentar a los niños, el otro está pendiente de respirar durante 20 segundos, sin ya pararse a pensar ni en gaviotas, ni en horas del escena, ni en nada por el estilo. Fijaros, misma situación, misma botella de agua, pero un valor percibido totalmente diferente. Esto sería un punto de vista. Algunos me diréis, bueno, estamos hablando de agua, hemos venido aquí a hablar de acciones. Dejadme que vayamos avanzando hacia las acciones. La siguiente pregunta que os hago es, ¿cuánto vale el arte? Claro, en el agua decíamos que no depende únicamente del valor intrínseco, la aproximación del valor no depende, no podríamos aproximarlo únicamente viendo coste de embotellado, coste de distribución, margen comercial, porque las situaciones cambian y eso nos hace percibir el agua con un valor u otro. En el arte se añade otro matiz. Dejadme que os presente dos cuadros. Uno de estos dos cuadros, aquellos que seáis amantes del arte, quizás lo reconozcáis. Es un cuadro bastante famoso y con un importante valor monetario. El otro no, ya os lo digo yo. El otro es un cuadro que no tiene, desde un punto de vista monetario, ningún valor. ¿Cómo lo distinguirías? ¿Cuál es el caro? ¿Cuál es el barato? ¿Cuál de los dos tiene valor? Estoy entrando en arte abstracto, ese arte que muchas veces está un poco conocido. ¿Cómo lo valoraríais? Fijaros, de uno de estos dos cuadros se llegó a decir que es un cuadro que refleja desesperación, que tendría un precio razonable de miles de euros, que está pintado por un varón con mucha experiencia detrás. Y otra de esas afirmaciones que personalmente no entiendo, hablan de fuerte carga erótica. Uno de estos dos cuadros, que también hay que tener imaginación. Imaginación. Bien, ¿cuál es el cuadro? Volvemos. ¿Cuál es el cuadro que tiene valor? ¿Y cuál es el cuadro sobre el que se han dicho todo esto, críticos de arte, y que no tiene valor? Fijaros, el cuadro de la derecha, sí, es un cuadro especialmente conocido. Ha estado en Guggenheim durante bastante tiempo y tiene el valor de varios decenas de millones de euros. En cambio, el cuadro de la izquierda, que a priori costaría distinguir cuál es cuál, es un cuadro pintado por niños. Que para hacer esta prueba que os estoy comentando fue colado en arco en la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid para preguntar opinión a críticos. Y los críticos, a críticos entendidos de arte, emitieron las opiniones que acabamos de ver. Pero es un cuadro pintado por niños. Ni larga experiencia detrás, ni un varón, ni nada por el estilo. Es un cuadro pintado por niños de forma aleatoria. ¿Qué es lo que confiere valor a un cuadro y al otro no? Bueno, la reflexión donde quiero llegar es que, sobre todo desde el punto de vista de la inversión en arte, lo que confiere valor a un cuadro, lo que guía nuestra decisión de inversión, no es tanto el valor que nosotros podamos percibir, sino el precio que creemos al que nosotros podremos vender esa obra más adelante. Es decir, nosotros estamos dispuestos a pagar aquello, un poquito menos, pero que creemos que podremos ser capaces de venderlo después. Y para saber cuánto estarán dispuestos a pagarnos por ese cuadro, un detalle fundamental es saber el autor. Porque eso marca si ha sido precursor de algo, si tiene algún movimiento o demás. Por tanto, fijaros. Estamos hablando que el valor de un activo no depende solo ya del enfoque fundamental o tradicional, que tendría que ver con los costes de producción, costes de embotellado, cuando hablábamos del agua, distribución, márgenes, competencia y demás, sino que también hay otro punto importante. Estaremos dispuestos a pagar en función de lo que creamos que estaremos capacitados de ingresar más adelante, cuando estamos hablando de inversión. Claro, aproximar todo esto cuando hablamos de activos financieros también merece la pena tenerlo en cuenta. Generalmente, el enfoque de la economía tradicional en activos financieros se centra en aproximar el valor fundamental de una empresa. Traducido, haciendo la comparación con el agua, sería algo parecido a lo que estábamos comentando. Es decir, aproximar los costes de fabricación, más márgenes y demás en el caso de agua en una empresa, sería calcular un descuento de flujos, el valor actual de los cash flows estimados de una empresa en el futuro. Suponiendo, además, vida infinita con todas las, digamos, limitaciones teóricas que tiene ese supuesto y que está intrínseco a cualquier valoración fundamental. Hoy me gustaría ir por otro lado y, para ello, vamos a utilizar varias citas para contextualizar. La primera que os pongo es Eben Bernanke, que, como sabéis, fue presidente de la FED norteamericana, la FED y, por tanto, posiblemente uno de los hombres, en términos económicos, más poderosos del mundo. Él, cuando hablaba de valorar activos financieros, destacaba dos cosas. La primera, la complicidad, la multitud de variables que hay que tener en cuenta para hacer una valoración de activos financieros. Lo comparaba con los menegros. Ese sería el primer párrafo de esta afirmación. Sin embargo, a mí me interesa más el segundo, en el que dice que, a diferencia del tiempo y a muchas otras ciencias, no hay ninguna ley natural que explique el comportamiento de los inversores. Es más, el comportamiento de los inversores va cambiando a medida que pasa el tiempo, porque estos inversores van adaptando sus decisiones, incluido por el éxito o el fracaso de las decisiones pasadas que han tomado ellos y por cómo se ha comportado el resto del mercado. Por tanto, estamos hablando de, primero, una multitud, una infinita de variables a tener en cuenta y, segundo, de que estas variables no se mantienen constantes. La relación entre estas variables no se mantiene constante. Nuestras decisiones están condicionadas por lo que pensamos que hagan el resto de inversores. Ahora vamos a dos nombres clásicos en economía, que están muy bien. Os recomiendo que si hacéis un webinar alguna vez, siempre pongáis los nombres de Keynes y Nash. Visten mucho y es un empaque intelectual a la teoría que estamos viendo. Que también tenía una visión parecida. Keynes se limitó a decir frases al respecto y hablar de un punto de vista así como más general. Él decía que era mejor equivocarse con la multitud a correr el riesgo de aceptar solo. Lo que se venía a referir es que cuando intentas aceptar tú solo, de forma no convencional, separado del grupo, a priori no sabes si vas a aceptar o no. Estás corriendo un riesgo. El riesgo de ir solo y equivocarte es mucho mayor del riesgo de ir con el grupo y equivocarte. Por lo tanto, a veces no merece la pena ni siquiera intentar estrategias muy diferentes. Aunque creas que son más eficientes desde un punto de vista de prestigio, no es lo óptimo. Lo óptimo es ir con el rebaño y dejar que todos se equivoquen a la vez. Fijaros, y hablando del COVID-19, que las estrategias de la gran mayoría de los países para la lucha contra la pandemia, especialmente en Occidente, han sido parecidas. El coste de un político de hacer algo realmente diferente e innovador y equivocarse por el camino, habría acabado con su carrera política. Por eso, no hay grandes incentivos a tomar decisiones arriesgadas en solitario si pensamos en términos de reputación. Bien, esto por un lado. Por otro lado, vamos a hablar, porque claro, eso son palabras, vamos a hablar de Nash. Nash hizo una cosa diferente, lo modelizó. Modelizó toda esta información. Y lo que nos vino a decir Nash es que podríamos plantearnos un juego. Un juego en el cual, y esto venía a ser una manera de cómo tenemos que comportarnos en mercados financieros. Lo que dice es que en este juego los jugadores tienen que decir un número, un número entero entre 0 y 100. El ganador será aquel cuyo número, el número que él haya dicho, sea igual o sea lo más cercano posible a la mitad de la media de las observaciones. Para que me entendáis, si hay tres jugadores, un jugador dice el número 1, el segundo jugador dice el número 2, el tercer jugador dice el número 3, la media de estas tres observaciones sería 2, pero el ganador sería el primer jugador, el que dijo 1, porque 1 es la mitad de 2. Si os parece, vamos a intentar jugar, de manera limitada, sois muchos, pero vamos a intentar a ver si conseguimos hacer las primeras 10 observaciones y vamos a hacer la media. Lo que quiero sobre todo es que entendáis cuál es la manera de razonar que hay detrás de esto. Por tanto, si os parece, aquellos de vosotros que os atreváis, por favor, decidme los números. Vale, ya veo un 15 por aquí. Vamos a ver si hay que decirte que le puedo prometer un abrazo. Un poco más. Vale, vale, ya está bien. Gracias, que ahora tengo que calcular y si no se nos va a hacer muy tarde. Vamos a ver. Hemos dicho 15, 11, 12, a ver, tenemos aquí también 15, 12, 11, el siguiente es 42, el siguiente es 23, 25, 33. Muy bien, tenemos ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, más, 33, 35, sería el octavo, voy a llegar hasta 10, 55, 78 y 23. Muy bien, estas son 10 observaciones. Fijaros, estas 10 observaciones, la media de estas 10 observaciones es 31, 7, 31, 7, pero hemos dicho que el valor es aquel que aproxima la mitad de la media. Por tanto, 31, 7 entre 2, estamos hablando de 15, 85, si no me equivoco había un 15 por aquí, que corresponde a, caray, el primero, John Riera. Mira, pues, enhorabuena, eres el ganador de este pequeño juego que hemos hecho en el IEF, te felicito, te felicito por el número. Ahora vamos a explicar por qué estamos haciendo esto, pero sobre todo, o ante todo, felicidades, ya puedes decir por ahí que has conseguido ganar un premio honorífico en el webinar del IEF de Economía Conductual. ¿Por qué os he propuesto este juego? Fijaros, a priori, podríamos hacerlo de forma aleatoria, es decir, entre 0 y 100 digo cualquier número y ya está. Eso es una manera, de hecho, me he encontrado con jugadores, este juego lo he repetido muchas veces en muchos seminarios. Me he encontrado con jugadores que incluso me han dicho, que cuando digo cualquier número entre 0 y 100 me han dicho, pues 100. Cuando lo pregunto por qué me dicen, no sé, para dar la nota. Es decir, esto también es comportamiento humano. Pero si intentamos ponerlo desde un punto de vista de atadar, realmente, si hubiera algo en juego, fijaros, quizás lo que pensaríamos es, si todo el mundo dice un número aleatorio entre 0 y 100, la media de esas observaciones, si no fueran 10, evidentemente, si fuera una muestra significativa, la media tendría a 50. Entonces, ¿qué número me tocaría a mí decir si creo que la media de las observaciones, porque todo el mundo se va a comportar de forma aleatoria, es 50? Pues lo que yo tendría que decir para intentar maximizar mis ganancias sería decir 25. ¿Por qué? Porque si todo el mundo dice un número aleatorio, todo el mundo, la media será en torno a 50, la mitad de 50 será 25. Pero fijaros, también puedo pensar que el resto de jugadores van a hacer el mismo razonamiento que yo. Son suficientemente racionales como para deducir lo mismo que yo. Por tanto, si llegan al mismo razonamiento, ¿qué número pondrán la mayoría de los jugadores? En torno a 25. Si ponen en torno a 25 como número, ¿qué número tendría que poner yo para intentar ganar el juego? Tendría que poner la mitad de 25. Si la gran mayoría de observaciones es 25 y la media es 25, la mitad de 25 sería 12,5, 12. Eso sería el número que tendría que poner yo para ganar el juego suponiendo que el resto de jugadores hubieran hecho esta primera deducción. Si sigo iterando, es decir, también puede pasar que crea que el resto de jugadores son suficientemente buenos como para llegar hasta 12. Es decir, que todos pongan 12. Entonces, yo tendría que poner 6. ¿Veis por dónde quiero llegar? Es decir, en función de cuántas racionales sean el resto de jugadores, el número irá tendiendo hasta un punto donde el único equilibrio posible de este juego, tal y como formuló Nash, es 0. En fin, claro, es que 0, si todos hubierais dicho 0, habríais ganado todos también de eso, por otro lado. Porque 0 es el punto donde, si este juego fuera jugado por ordenadores o por miembros del planeta, ¿cuál es? Puntado en el Capitán Spoke de Star Trek, o sea, gente enteramente racional, todo el mundo dejaría de lado las emociones, haría una deducción racional de esto y todo el mundo concluiría que el resto, como también es racional, el único número posible para poner es 0. Ese es el equilibrio racional de este juego. Esta sería la visión, por decirlo de alguna forma, fundamental de este juego. Y, sin embargo, el ganador no ha sido quien ha puesto 0. El ganador ha sido quien ha puesto 15. Es más, os hago otra pregunta. Si ahora cuando acabemos el webinar y hagáis una conferencia ya en sentido social y lúdico, iba a decir que hacéis con vuestros amigos por House Party, por Zoom o por cualquier otra aplicación, y les planteáis este juego, aún sabiendo que el equilibrio racional es 0, ¿pondríais 0? Pensadlo. Para poner 0 tendríais que deducir que todos vuestros amigos van a llegar a la misma conclusión. No es importante que vosotros sepáis que el equilibrio es 0. Lo importante es lo que vosotros creéis que van a hacer el resto de compañeros. Vuestro número no va en función de lo que sabéis, va en función de lo que pensáis que el resto de vuestros compañeros van a hacer. Este es el punto de vista interesante. Para acabar con este juego, este juego es un juego bastante popular. Se desarrolló, realmente desarrolló varias universidades y también hizo la prueba Financial Times. Aquí os pongo el gráfico de los resultados. Como veis, es un gráfico de frecuencias. Hay mucha gente en este concurso de Financial Times que dijo 0, pero no. Veis también la gente que dijo en torno a 100 por aquello de llamar la atención, por tocar las narices. Pero como veis, el ganador no es 0, ni siquiera es 10. Es un número en torno muy parecido, curiosamente, muy parecido al juego que hemos hecho hoy. No se ha preparado, como os podéis imaginar, ha salido así. Tradicionalmente, por ahí está el juego. Cuanto más bajo sea el número ganador, quiere decir que el grupo más racional es. Y sobre todo, los jugadores creen que el resto de sus compañeros también son más racionales. Es una medida de racionalidad, de cómo miden las expectativas del resto de agentes. Bueno, para que veis, fijaros que para ganar este juego lo importante no es lo que tú sabes, es lo que crees que saben y cómo se va a comportar el resto. Muy bien. Y esto confronta a las dos teorías. La teoría normal, racional, de utilidad esperada. Desde luego tiene sentido, insisto, y hablaremos luego de esto. No entendáis en esto una crítica a esa teoría. Simplemente, en la behavioral finance, las finanzas conductuales exploran los límites de esa teoría. Pero para nada intentan abolirla, entre otras cosas, porque las finanzas conductuales, de momento, no tienen una teoría, no pueden ser llamadas teoría, porque una teoría debe hacer afirmaciones que puedan ser refutadas, cosa que en las finanzas conductuales no estamos en ese estadio. En todo caso, como os decía, fijaros, lo que dicen todos los modelos económicos que utilizamos es que la realidad solo es una y que la manera en que tomamos decisiones, una vez que todos vemos la misma realidad, solo es una también, que es la racional. Lo que dicen las finanzas conductuales es que la realidad, no sé si es una o no, pero para cada uno de nosotros la podemos llegar a percibir de forma diferente. Y por otro lado, partiendo de una misma realidad, en función de una serie de conductas, podemos llegar a decisiones diferentes. Por tanto, tenemos que explorar eso, cómo percibimos las cosas y cómo decidimos después. Y ese es el viaje en el cual os quería acompañar. Bueno, esto simplemente para ponerlo, veis, también ponemos nombres aquí de hipótesis de eficiencia y tal, que siempre queda bonito, pero básicamente la eficiencia se define como un mercado perfecto, gente racional, y entendemos racional, fijaros que triste en estos tiempos, pero definimos racional en el fondo como un comportamiento egoísta aversa al riesgo y que procesan la información sin riesgos, sin sesgos, perdón. Bueno, pero los humanos somos mucho más interesantes. No me he resistido a poneros el símbolo del vaso medio vacío, medio lleno. Me gusta más este otro. Fijaros que en función del punto de vista donde os situéis veréis cuatro o tres palitos. Y tenemos muchos más ejemplos en el día a día. Como partiendo de una misma realidad, vemos cosas de forma diferente. Hace un mes, solamente un mes, como ha cambiado la vida en un mes, probablemente delante del partido del clásico, del Madrid-Barça, la misma jugada vista por ocho cámaras diferentes, por tanto la realidad desobjetiva es la que había en esas ocho cámaras, sería, si eso en un área o en otra, sería interpretada de forma diferente en función de si eres del Barça o si eres del Madrid. Fijaros, misma realidad, diferente de interpretación. Si queréis ir a una realidad más cercana, posiblemente lo que esté pasando estos días en algunas casas, hablemos de discusiones de pareja también, ¿verdad? En una discusión de pareja, la realidad es única, pero la interpretación de esa realidad cambia en función de qué miembro de la pareja eres. Con lo cual, son ejemplos de cómo la realidad, aunque sea la misma, puede ser percibida de forma diferente. Y aquí es donde queremos hacer esta aproximación a las finanzas conductuales. Me he permitido el lujo de poner este título haciendo un homenaje al Brink-Runner. Fijaros que las finanzas conductuales, al final, hablan de cómo percibimos la realidad y cómo definimos lo que habíamos hablado antes. Cuando hablamos de cómo percibimos la realidad y esa manera diferente de percibir la realidad, en el fondo, la primera tentación es hablar de las ilusiones ópticas. Los sentidos nos engañan, nos hacen ver cosas diferentes. Lo mismo nos permite ver cosas diferentes. Aquí tenéis varios ejemplos, estos son muy manidos. Este me gusta más. Si miráis el corazón, supongo que la sensación que os da es que el corazón va creciendo. Evidentemente no va creciendo, no hay ningún kiff, no hay ninguna animación. Simplemente es el juego que pasa con lo detrás. Por tanto, los sentidos pueden llevarnos a percibir la realidad de forma que no es, nos pueden engañar. Esto es algo, sobre todo estas cuestiones visuales, es algo que ha sido muy utilizado a lo largo del tiempo, especialmente en publicidad. Os pongo dos ejemplos de campañas publicitarias, podríamos poner mil. Fijaros, los anuncios de relojes, a partir de ahora, si queréis, os podéis fijar en que todos los relojes que aparecen en los anuncios marcan aproximadamente la misma hora, las 10 y 10. Esto tiene una explicación, parece, que tiene que ver con la simetría de las dos agujas y porque así enmarcan la marca, que queda justo en medio de las dos agujas y es donde la mirada tiende a fluir, la mirada del espectador tiende a fluir. También hay quien dice que eso tiene que ver con que es una cara sonriente y esto genera buen rollo y demás. Bueno, hay explicaciones estas de publicidad subliminal que si entramos ahí nunca saldríamos. El otro ejemplo es un ejemplo real, aunque parezca mentira. Fue una campaña de Pepsi que tuvieron que retirar después de múltiples quejas en los supermercados norteamericanos que intentaron cambiar el packaging y en publicidad no hay nada casual. En los blisters de latas de Coca-Cola, de Pepsi-Cola, perdón, cuando se apilaba una encima de la otra se podía leer la palabra sex. No era nada casual y no era nada sutil, era muy evidente y de hecho tuvieron que retirar la campaña. Podríamos hablar de mil ejemplos más en los que esta, de utilizar la forma, los sentidos para alterar la percepción de valor que tenemos, es muy útil. Hablamos de publicidad, es el ejemplo más claro, pero ¿qué os tengo que contar de política? Política que últimamente yo creo se ha convertido más centro en la forma que en el fondo, incluso en las clases. De hecho, hoy lo pensaba, tendría que haber comprado por Amazon una estantería de libros porque a día de hoy en los webinars si no sales flanqueado por una estantería llena de libros no eres nadie, eso da una imagen de seriedad. Me gustaría estudiar si no se han vendido libros solo para rellenar esas estanterías. En fin, la forma condiciona nuestra percepción de valor, por forma, todo lo que tiene que ver con los sentidos. Pero es que también tomamos decisiones numéricas o de cálculo que tienen que ver con eso. Fijaos en esta transparencia. Intentad contestar lo más rápidamente posible a estas tres preguntas. Un bate y una pelota cuestan 1,10 dólares. Si tenéis el precio del bate, ¿cuánto cuesta la pelota? La segunda pregunta, 5 máquinas necesitan 5 minutos para fabricar 5 bolígrafos. ¿Cuánto tardarían 100 máquinas para fabricar 100 bolígrafos? Y la tercera, muy rápido, si en un lago la superficie cubierta por la nube se dobla cada día, hemos dado 48 días para la mitad, ¿cuántos días necesitaremos para llenarlo entero? Bueno, la idea de esta transparencia es que las preguntas aparecieran detrás. Esto es un fallo del cambio del PowerPoint al webinar y por eso se aparece aquí. He intentado leer rápido para concentrar vuestra vista en las preguntas y no en las respuestas que tenéis al final. No sé si lo habré conseguido, ya me lo contaréis al final. Es que las respuestas son 5 centavos, 5 minutos y 47 días. No sé cuántos de vosotros habéis aceptado. Ese es un test, tampoco me lo saco de la manga, es un test que se ha hecho en diferentes entornos a diferentes personas. Y lo que nos dice es que solo el 33% de las personas aciertan todas las preguntas, que el 83% falle al menos una pregunta y que los estudiantes serían percibidos como grandes talentos. Solo el 48% acertaron todas las respuestas. ¿Por qué? Reflexionemos. Si lo hacéis con calma, estoy seguro que a la que habéis visto la respuesta habéis entendido. Pero normalmente tendemos a, incluso cuando hablamos de razonamientos matemáticos, a hacer inferencias muy rápidas, casi intuitivas. A decidir sin reflexionar demasiado. Y eso condiciona nuestra capacidad matemática para evaluar circunstancias. Esto ya se acerca más a los mercados financieros y a las inversiones. Porque no siempre somos capaces de evaluar matemáticamente bien una circunstancia. Por último, y como conclusión a este primer bloque, recordaros que evidentemente la percepción de realidad, como hemos visto, se puede alterar. Y eso nos puede llevar a tomar decisiones erróneas. Y que incluso en finanzas, en decisiones numéricas, estas decisiones pueden estar equivocadas. Porque tendremos a razonar de forma, si queréis, impulsiva o de forma sin ser demasiado cuidadosos. Bien, acabamos ese primer bloque y antes de empezar el segundo, os animo a que tengáis, si tenéis alguna pregunta que hacerme, este es el momento. Voy a revisar el chat, a ver si tenéis alguna pregunta que queráis compartir conmigo. Os doy dos minutos por si sale alguna pregunta. Espero que en este momento os esté interesando y estáis valorando esta aproximación un poco no convencional a un tema tampoco muy convencional. Veo que Joan Ricard está escribiendo y David Saez también. ¿Podéis tener acceso a la presentación? No, sí. Es decir, a la presentación, al webinar que estamos haciendo, sí, podréis tener acceso porque se os enviará a la presentación como tal, como documentación. No es la idea, no está previsto por ese mecanismo, no está previsto, Joan Ricard. De todas formas, si estás muy interesado, por favor, porte en contacto con el IEF y ya buscaremos alguna forma. Es un poco rápido, me dice David Saez. Sí, lo siento. Quizás quiero decir demasiadas cosas en demasiado poco tiempo. El tema de un webinar que no os tengo delante y que no puedo veros las caras para saber si se está durmiendo el público o está pendiente, es que al final todo el mundo te dice, tienes que ir al webinar muy rápido, muy rápido, con ritmo. Y al final ese ritmo a veces no sabes muy bien dónde parla. Bueno, entonces lo que vamos a hacer a partir de ahora que viene, esa es una parte más introductoria, la siguiente parte intentaré ir un poquito más despacio. Y al final que nos tendremos más en el COVID-19, ahí sí que intentaré detenerme con más cariño. Pues venga, vamos a la siguiente parte de la presentación. ¿Cómo tomamos decisiones? Ya sabemos que la realidad es diferente en función de las personas, pero decidimos todos igual. Esta es una pregunta que también tiene mucha amiga. La respuesta es que no, claro, no decidimos todos igual. Y lo que pasa es que la manera de contestar esta pregunta ya es más complicada. Eso que os decía al principio de que las finanzas conductuales están en un estadio, digamos, temprano de desarrollo. De momento no hemos llegado a hacer ninguna teoría, entendiendo por teoría, afirmaciones que se puedan refutar. Es decir, 2 más 2 son 4. Eso se puede refutar. Si no es verdad, podemos contar que son 5. La manzana cae del árbol a 9,8 metros segundos cuadrados. Eso también se puede refutar. En cambio, en finanzas conductuales no estamos aún en ese estadio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es presentar diferentes teorías para que os hagáis un marco general, una idea general de cómo tomamos decisiones. Claro, ya os anticipo que no os va a sorprender mucho, porque al final son teorías basadas en vuestro comportamiento. Con lo cual, muchos os vais a reconocer. Si acaso la sorpresa va a ser que os reconozcáis. No son teorías muy diferentes a vuestro comportamiento. No pueden ser. Lo que pretendemos es sistematizar, que pongáis nombre, que seáis capaces de identificar vuestro comportamiento con una teoría para daros cuenta si estáis incurriendo en algún tipo de sesgo. Vamos allá. La primera teoría, el nombre está en inglés, es Bounded Rationality Theory, teoría de la racionalidad limitada. Lo que viene a hablar es que somos un poco, ya lo habíamos anticipado, que sí que somos racionales, pero lo justo, sin cansarnos demasiado. Es decir, cuando se nos presenta una situación en la que tenemos muchísima información a valorar, tendemos a valorar la justa para dormir tranquilos por la noche. Es decir, tomamos las decisiones haciendo un esfuerzo racional, pero sin profundizar todo lo que podríamos. El ejemplo, digamos, teórico que se utiliza para hablar de esa teoría se basa en el tema del ajedrez. No sé si alguno de vosotros juega habitualmente al ajedrez. Si alguno ha jugado o juega, sabéis que la idea es intentar inferir todas las variantes que tiene una jugada. Es decir, intentar anticipar todos los movimientos que puede hacer el otro jugador en función de qué pieza muevas. Claro, los jugadores expertos de ajedrez que se dedican profesionalmente a esto son capaces de analizar un montón de jugadas después. Es decir, lo que tú harías, lo que haría el contrincante, lo que volverías a hacer tú y así durante diferentes escenarios. Los jugadores aficionados, de los que me encuentro, al final, a la segunda, tercera, ya está. El otro tampoco va a ir más allá, así que tampoco voy a estar media hora aquí, pensando la parte que el tiempo es limitado. Pero no voy a estar media hora ni me voy a esforzar tanto como para llegar más allá. Ese es el ejemplo tradicional, pero hay otros. En finanzas, en inversiones, me gusta hablar de cómo decidimos el fondo de inversión que contratamos. Y esto es algo que el sistema financiero español ha explotado durante muchos años. Y corregidme si me equivoco, o valoradlo vosotros mismos, reflexionadlo vosotros mismos. Fijaros, cuando el inversor, tipo, cuando toma una decisión de invertir en un fondo de inversión, no suele hacer un análisis extensivo del mercado de fondos de inversión, valorando todas las condiciones, conociendo a los equipos gestores de todos los fondos, valorando comisiones, track record, rating de todos los fondos del mercado. No digo que no haya casos que sean así, especialmente casos profesionales, o cuando más profesionales que esa gestión, esa decisión, pero no es lo habitual. La banca, la gran banca, sabe que tiene asegurada la comercialización de los fondos de inversión siempre y cuando tenga oficinas cerca de los consumidores, de los inversores. Porque al final lo que estamos viendo es que los fondos de inversión los acabas comprando, o los acaban comprando en aquellas oficinas donde tienen un trato habitual. Acaban comprando el fondo de inversión que le recomienda el director de oficina o el asesor de inversiones de la entidad con la que trabajan habitualmente. Por tanto, la estrategia para poder comercializar y tener un patrimonio elevado en los fondos de inversión no es que lo hagan bien. Es mucho más importante tener oficinas, una red de oficinas importante para captar clientes. Una vez captados ya lo vendemos en los fondos de inversión. Fíjense que ese cliente es libre de irse a otra entidad, pero incluso a otra boutique, incluso entidades que no tienen entidades. Pero no es el comportamiento habitual. Quizás contrastemos dos oficinas que estén cerca, donde tenemos la hipoteca, donde tenemos la cuenta de autónomos, en el caso de que estemos autónomos, la cuenta de la empresa. En fin, contrastamos dos, tres entidades, nos estamos tranquilos diciendo, bueno, ya he hecho un esfuerzo, pero no llegamos al fondo de la cuestión. El ejemplo gráfico, el titular. Como siempre me gusta poner ejemplos para ilustrar la información y quizás al final será lo que recordéis de esto, pero si recordáis el ejemplo, acabáis recordando la información que hay detrás, es estos que quizás alguno habrá recibido alguna cadena en WhatsApp y demás. Es decir, este tipo de estudios en los que si os fijáis las letras están desordenadas, pero estoy seguro que muchos de vosotros sois capaces de leerlo. ¿Por qué pasa eso? Porque realmente no leemos todas las letras de una frase. Con que esté la primera y la segunda letra bien colocadas y las demás sean las que tocan, aunque estén desordenadas, acabamos teniendo una idea de la frase. Fijaros, solo empezaré por el principio. Según estudios realizados por una universidad inglesa, no importa el orden. Fijaros, porque el cerebro lo que hace es procesa la información, no gasta mucha energía en cada palabra que tiene que leer porque se cansaría. Con lo cual, al final, procesa información y utiliza conceptos que ya sabe, utiliza prejuicios, por decirlo de alguna forma, para acabar de completar la frase. Por eso somos capaces de leer tan rápido. La segunda teoría. Esa teoría es una de las teorías estrellas. Recibió un premio Nobel en su momento. Esa teoría, al final, lo que viene a decir es que nuestro comportamiento delante del riesgo no es igual si ganamos, si estamos ganando, que si estamos perdiendo. El ser humano, y esto está estudiado en diferentes culturas, diferentes razas, diferentes edades, diferentes géneros, es decir, es una afirmación general, por eso ganamos un premio Nobel, el ser humano tiende a correr más riesgos para evitar una pérdida que para asegurar una ganancia. Es lo que hablamos de la forma de la función de utilidad, que si habéis estudiado alguna formación de economía, posiblemente la función de utilidad, la recordáis siempre de una determinada forma, veis que lo que dice esa teoría es que la función de utilidad cambia. En función de si estamos ganando a si estamos perdiendo, que es la transcripción gráfica de esto que decimos y que estamos preparados para subir más riesgo, para evitar pérdidas, perdón, para evitar pérdidas que para generar ganas o para asegurar ganancias. Os propongo un juego que yo creo que es más fácil de entender. Fijaros, vamos a intentar responder la primera pregunta. La primera pregunta, ¿qué preferiríais? ¿Una ganancia segura de 300.000 euros o bien, es decir, ahora al acabar, dejáis vuestro número de cuenta y el IEF, muy generosamente, os hace un ingreso de 300.000 euros o bien podéis optar por un juego en el que con un 80% de probabilidades ganaríais 400.000, pero amigos, hay un 20% de probabilidades de que no ganéis nada. ¿Qué preferís? La opción A, que os demos 300.000 euros a Tocateja o jugar por si ganáis 400.000, pero con el riesgo de perder todo. Bueno, yo creo que muy probablemente muchos de vosotros os queríais con la opción A, la ganancia segura, ganar 300.000 euros. Porque el juego, el escenario B, no es ganar 400.000. Lo que estáis viendo todos estáis pensando en perder 300.000. Fijaros cómo es el cerebro humano. No estáis perdiendo 300.000. Hoy no tenéis esos 300.000. Pero como estamos comparando una alternativa en la cual os damos seguro 300.000 a otra en la que podéis no tener esos 300.000, el cerebro humano asume que tendréis unas pérdidas de 300.000. Permitidme darle la vuelta a la tortilla. Fijaros en el segundo caso. ¿Qué preferís? Firmar ahora mismo, por ejemplo, una hipoteca. Todos aquellos que tengáis una hipoteca. Asumir la hipoteca y, por tanto, tenéis que pagar 300.000 euros al banco. O bien, jugárosla con el banco. Jugárosla a un juego en el que hay un 80% de probabilidades de que en vez de tener que pagarle 300.000 euros, tengáis que acabar pagando 400.000. Eso sí, hay un 20% de probabilidades de que la deuda quede salida, que no le tengáis que pagar nada. ¿Qué preferís? ¿Asumir que le vais a tener que pagar 300.000 euros? ¿O jugárosla a ver si con un poco de suerte no tenéis que pagar nada y os ahorráis esa pérdida de 300.000? Igual, muy probablemente muchos de vosotros ahora sí que habríais dicho, oye, vamos a intentarlo, ¿no? Es goloso esto de dejar de perder 300.000 euros. Y habríais estado dispuestos a asumir el riesgo. Fijaros que desde un punto de vista racional, esos compañeros del comandante Spock, esos ordenadores, las decisiones que habrían tomado habrían sido justo las contrarias. Fijaros que en el escenario 1, la rentabilidad esperada de la opción A son 300.000, es una ganancia segura, son 300.000. La rentabilidad esperada de la opción B sería la probabilidad de ganar 400.000 euros, que es un 80%, por tanto, sería el 80% de 400.000 más el 20% de 0. La rentabilidad esperada, por tanto, sería 320.000 euros. La rentabilidad esperada del escenario B es mayor a la rentabilidad esperada del escenario A. Por tanto, si dejamos las emociones aparte, la decisión racional que habría que tomar aquí sería correr el riesgo y jugar. En cambio, en el segundo caso, la decisión racional, haciendo un razonamiento análogo, sería justo la contraria. Asumir que vamos a perder 300.000 porque la pérdida esperada en el segundo caso es 320.000. Por tanto, fijaros que os habéis comportado justo al revés de cómo se comportaría un ser totalmente racional. Así que no sé si tenéis alguna duda, pero todos aquellos que hayáis elegido jugar en el caso del escenario A, perdón, los 300.000 euros seguros de ganancia en el escenario A y jugar en el caso del segundo escenario, no sois racionales o no tenéis un comportamiento racional delante del riesgo. De todas formas, el consuelo que os puedo dar es que esto no es nada nuevo y de hecho el refranero español ya lo prevé. El sabio refranero español ya tiene definición para todos vosotros. Fijaros, en el primer caso, cuando había que elegir entre ganar 300.000 o el 80% de probabilidades de ganar 400.000, yo creo que muchos habéis optado por un refrán que dice aquello de más vale pájaro en mano que 100 volando. Pero entonces en el segundo, cuando decidís correr el riesgo de perder 400.000 en vez de la pérdida seguro de 300.000, aquí otro refrán también glorioso que dice algo así como perdidos al río. Fijaros cómo es algo que está en la cultura popular, sin embargo, no fue hasta el 1970 y algo que se modelizó en forma de esta forma de la función de utilidad. Muy bien, por tanto, ya sabemos que a la hora de tomar decisiones somos racionales, pero no en todo, que el riesgo nos influye de forma diferente si estamos en un escenario de ganancias que de pérdidas y qué dice la neuroeconomía, esto que ahora también está tan de moda y que hay mil seminarios que hablan de la neuroeconomía. De momento no dice grandes cosas, pero sí que hay una que creo que es especialmente significativa. Creo que es un campo muy interesante en el que posiblemente habrá nuevos avances en el futuro. Y hay una cosa que es especialmente significativa que ya dicen hoy. Dicen que las emociones condicionan nuestras decisiones. Es decir, que no decidimos lo mismo si estamos contentos que si estamos enfadados. Esto hablo muchas veces con las compras. Una tarde queremos ir a comprar un jersey y no encontramos ningún jersey que nos guste. Y en cambio, otra tarde, no sabemos muy bien por qué, nos llevaríamos seis jerseys a casa. Y esto tiene que ver con nuestro estado anímico. Los jerseys probablemente incluso fueran los mismos. Esto condiciona las decisiones de compra de jersey y condiciona las decisiones que tomamos también financieramente hablando. Es más, los estudios lo que dicen es que las decisiones las tomamos mejor si estamos contentos. Tomamos decisiones más eficaces si estamos contentos en estados de depresión, de miedo, de angustia. Así que ya sabéis, cuando tenéis que tener una decisión importante, buscad el momento del día o de la semana en el cual os encontréis bien de ánimo porque muy probablemente podréis maximizar vuestro éxito. Y vamos a otra de las teorías, quizás la más nueva, la que está más de moda y la que más relevancia tiene para explicar lo que está pasando con el COVID-19. La hipótesis de los mercados adaptativos. Esto es un poco lo que hablábamos. Es decir, cuando decidimos, decidimos pensando en nosotros y pensando en lo que van a hacer los demás. Y para saber lo que van a hacer los demás nos basamos en lo que ya han hecho en el pasado. Es decir, vamos aprendiendo de los comportamientos históricos y vamos adaptando nuestro comportamiento en función de lo que está pasando. Esto, claro, al final lo que puede generar es lo que llamamos el comportamiento gregario. Es decir, que acabamos haciendo lo que todos. Acordaros de lo que decía Keynes, que en el fondo era la justificación del comportamiento gregario. Acordaros de esta teoría y también pensad en lo que hablábamos. Como, al final, lo que pretendemos es ser racionales, pero lo justito. Una manera, cuando tenemos mucha información, una manera de decir, bueno, si hago lo que hace la mayoría de gente, estoy haciéndolo racional porque todo el mundo lo está haciendo. Hay otro justificante que es el riesgo del sesgo de autocontrol del que hablaremos luego. Pero, fundamentalmente, quedaros con estas dos ideas. Que acabamos haciendo lo que hace la mayor parte de la gente porque nos sentimos más cómodos, porque es más eficaz para nuestra reputación y porque así podemos dormir mejor por la noche pero al final es, oye, estoy haciendo lo que todos. No puedo estar equivocando. Y eso nos lleva a situaciones paradójicas y aquí vengo de pleno al escenario COVID-19. ¿Os acordáis de aquellos primeros días el viernes 13, el sábado 14, en el que la gente para maximizar la probabilidad de no infectarse, decidió ir a hacer un copio de productos en el supermercado? La paradoja es que como todo el mundo decidió lo mismo a la vez, los supermercados se llenaron de gente convirtiéndose en grandes centros de contagio. La gente iba al supermercado para no contagiarse cuando realmente lo que pasaba es que aumentaban tus probabilidades de contagiarse por el simple hecho de estar en el supermercado. Es paradójico y esto tiene que ver con esto que hablamos del comportamiento gregario. Todo el mundo pensó lo mismo a la vez. Igual que se han ido acabando los productos de forma, digamos, todo el mundo ha ido comprando lo mismo en función de la semana. La primera semana fue el papel higiénico, una semana de energía. Hemos pasado la fase de la harina y la repostería para Semana Santa. Hay quien habla ya de la fase de los tintes para el pelo, de cara al desescalamiento, al famoso desescalamiento. Y fijaros que todos vamos siguiendo pauta por pauta ese tipo de comportamientos, haciendo que la decisión final, consecuencia de esta decisión, se irraciona. Eso traducido a mercados financieros, por no extenderme, porque esto ya lo habéis visto y seguro que os he hablado mil veces, nos lleva a comprar demasiado tarde, perdón, sí, comprar demasiado tarde y vender demasiado tarde también. Eso quiere decir comprar demasiado tarde, quiere decir comprar a precios demasiado altos y vender demasiado tarde, quiere decir vender a precios demasiado bajos. Justo lo contrario que teníamos que hacer. Esta es la frase famosa de Rockefeller en la que dice que él vendía bolsa cuando su zapatero le preguntaba por acciones. Es decir, cuando la tendencia compradora llegaba hasta personas que no están metidas en mercados financieros, quiere decir que ya lleva demasiado tiempo subiendo y que quizás sea el momento de vender. Es justo lo contrario de lo que acabamos de hacer. Después de este repunte, habrá mucha gente planteándose entrar en bolsa. Y quizás, y solo quizás, porque no es este el objetivo de esta sesión, igual el repunte serio ya ha pasado o está a punto de pasar. Muy bien, esas son las teorías. Todo esto, todo esto que hemos hablado hasta ahora se puede empaquetar en, como os he dicho, no podemos hacer una teoría como tal, así que lo hemos empaquetado, los investigadores lo han empaquetado en lo que llaman sesgos psicológicos. En el fondo, no es más que una manera de sistematizar todas estas afirmaciones que quedan un poco dispersas y hacer un packaging para que sea, digamos, más, desde un punto de vista de marketing, más fácil de divulgar. Si queréis, desde un punto de vista divulgativo. Han agrupado los sesgos en dos, o hemos agrupado los sesgos en dos grandes grupos, los sesgos cognitivos y los sesgos emocionales. Yo os anticipo que los sesgos cognitivos, una vez que se identifican, son fáciles de luchar contra ellos, de corregir. Los sesgos emocionales es más complicado, porque en el fondo es hacernos trampas al solitario. son estas emociones, como son emociones y son difíciles de identificar de forma objetiva, tendemos a buscar maneras de justificar nuestras propias emociones y hace que el trabajo para intentar evitar caer en estos sesgos sea mucho más complicado. Dejadme que os los presente. Fijaros, cuando hablamos de sesgos cognitivos, el primero y más importante es el de perseverancia. No resistimos a cambiar. Yo solo he ilustrado con el conductor borracho y luego veremos una pequeña cuña que yo creo que resultará bastante familiar. Fijaros, tres grandes sesgos. Ilusión de control, conductor borracho, yo controlo, déjame conducir, porque controlo perfectamente. Luego, el sesgo conservador que dice, bueno, sí, sí, vale, lo reconozco, he bebido, pero al final hace mucho rato y se me da muy bien, no tengo ningún problema. Y por último, la rabieta, que es el sesgo de confirmación, decir, bueno, sí, vale, he bebido y no me encuentro bien, pero es que él tampoco ha bebido y también va a conducir. Fijaros que este tipo de comportamiento que nosotros, sobre todo si tenéis hijos, seguro que lo habéis identificado mucho en vuestros hijos, no os engañéis, nos pasa a todos, a los adultos también, aunque no hay nadie que lo identifique y que nos lo haga ver. Y si nos lo hace ver, muchas veces nos separamos y pensamos que está equivocado, ¿no? Lo que hablamos de buscar las razones de justificarnos. Por eso, dejadme que os presente un pequeño vídeo. Vamos a ver si me sale. Vamos a ver Disculpadme. Vamos a ver. Fijaros que al final, sin hacer mucha sangre y sin hacer muchas añades, esto no me digáis que nos recuerda la estrategia comunicativa en estos tiempos que estamos viviendo. Primero, no va a pasar nada, luego va a pasar, pero nosotros lo tenemos controlado, luego, ups, pasó y ya no podemos hacer nada. Son los cuatro, aquí son cuatro, yo os puse tres, son las cuatro etapas típicas para evitar tomar decisiones y alterar el statu quo porque nos cuesta movernos. Simplemente una paradoja que me ha parecido ilustrativa ponerla, sobre todo porque me ha recordado muchas de esas estrategias de comunicación que hemos vivido, hemos sufrido todos en los últimos tiempos. Muy bien, otro tipo de sesgo tiene que ver con el de disponibilidad. Fijaros, vuelvo a recurrir al fútbol, los que son del Barça, el mundo deportivo y el esport, los que son del Madrid, el marca y el as. Es muy difícil, o mejor aún, los que son del Barça solo leen el as o el marca cuando el Madrid pierde. Entonces sí que lo leen para recrearse un poco. Y al revés, fijaros que al final lo que buscamos es que tendemos a leer aquello que confirman nuestras propias decisiones. Es como para darnos seguridad en nosotros mismos. El efecto anclaje, aquí hay un ejemplo muy claro también que desgraciadamente tiene que ver con la pandemia que estamos viviendo ahora. Las decisiones son mayores o peores en función de las referencias que nos den. Acordaros que al principio, cuando hablábamos de 10 muertes, 20 muertes, 200 muertes, nos parecía una barbaridad. Partiendo de la base que cualquier muerte, una muerte, ya es una barbaridad. Pero sin embargo ahora, la estrategia comunicativa es que nos dicen que hay 500 muertes y es una buena noticia. Y de hecho, según con que lo compares, lo es. En función, si lo comparas con los primeros días en los que morían, 5, 10, 2, ninguna persona sobre todo, no es una buena noticia. Pero claro, es que venimos de 900 muertes y entonces sí lo es. Donde pongas el foco, cuál sea la referencia, condiciona tu respuesta y tu estado de ánimo y tus decisiones, por tanto. Eso de cuentas mentales, esto tiene que ver con aquello que vimos, aquel juego que decíamos de las tres preguntas. Es decir, cómo acabamos haciendo cuentas mentales en vez de sentándonos a reflexionar bien sobre cuál debería ser la decisión racional. El freaky bias, que tiene que ver que... Esto tiene que ver mucho con las encuestas y los titulares. No, 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 no. Como te dan la pregunta, acaba respondiendo una cosa u otra. La gente que hace encuestas lo conoce muy bien. Y por último, es esto de supervivencia. Claro, el ejemplo típico es el matrimonio feliz después de 60 años. ¿Qué hacéis para ser felices? Y el matrimonio contesta, comer juntos todos los días. Claro, sí, los matrimonios que han durado 60 años comen juntos todos los días. Y eso nos llevaría a la conclusión de que para durar 60 años, como pareja, tienes que comer con tu mujer o con tu marido todos los días. Claro, pero eso es una visión sesgada, porque igual los que se han divorciado también comien juntos todos los días. Es decir, solo estamos teniendo en cuenta aquellos que han sobrevivido, igual que con el comportamiento de los fondos. Que no es muy bueno, según los últimos estudios, comportamiento histórico, pero es que además estamos teniendo en cuenta los fondos que han sobrevivido 10-15 años, para hacer esa medida de comportamiento histórico de 10-15 años. Los que se han quedado por el camino, que suelen ser los que tienen peor comportamiento, no los estamos teniendo en cuenta en la estadística. Y vamos a los sesgos emocionales, esos que, como os decía, son más difíciles de gestionar. La función de utilidad en este, ya hemos hablado de ello, de perdidos al río o más vale pájaro en mano. El sesgo de autocontrol. Bueno, que os voy a decir el sesgo de autocontrol que no hayáis sufrido ya en algún momento de vuestra vida. Dejar de fumar, operación bikini, dietas, en fin. Todo este tipo de comportamientos que nos cuestan llevar a cabo, en el fondo, es porque tendemos a buscar satisfacción inmediata. Aunque esa satisfacción inmediata, desde un punto de vista racional, nos prive de conseguir objetivos que, en el fondo, son mucho más placenteros o mucho más valiosos para nosotros. Pero anteponemos la inmediatez a lo valioso. Y eso nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Fijaros que cuando hablamos del comportamiento gregario, decimos que uno de los justificantes de este comportamiento gregario es precisamente este sesgo de autocontrol o la ausencia de autocontrol. Si ves que todo el mundo está vendiendo, tu tentación es hacer lo mismo que hace todo el mundo. Y cuando lo haces, tienes la satisfacción de pertenencia al grupo, de que estás haciendo lo que hacen todo el mundo. Ahora ya si pierdes, perderás como todos. Si ganas, ganarás como todos. Ya no te sientes diferente. Tanto si estás vendiendo como si estás comprando. Y esto es algo que emocionalmente es bastante importante. El sesgo del statu quo, que tiene que ver bastante con aquella estrategia de los cuatro o tres diferentes niveles para no cambiar. Y el endowment bias, que tiene que ver con que cogemos cariño a las cosas. Nos cuesta vender también acciones. Una acción que ya está en nuestra cartera durante 15 años. Nos cuesta venderla. Exigimos muchas más razones para convencernos que tenemos que deshacernos de ella. Muy bien. Conclusiones de esta parte. Y ahora haremos también otro pequeño repaso por si hay alguna pregunta. Al final es recordaros una y mil veces que la percepción de la realidad puede verse alterada. Que en situaciones con mucha información acabamos sumando decisiones presuntamente racionales, pero que se basan en un análisis superficial de la información. Que ante la incertidumbre estamos dispuestos a correr más riesgos para evitar pérdidas que para generar ganancias. Que nos cuesta cambiar. Que nos cuesta movernos del estatus quo. Y que tenemos el razonamiento material intuitivo, en fin, información asimétrica, que nuestro estado de ánimo influye. Que nos influye también el comportamiento esperado del resto del grupo. Ya os he dicho, esto es algo que se está investigando mucho. De hecho, está tomando bastante relevancia esta teoría. Y por último, aquí por una cuestión de tiempo también he decidido no poner algún juego que lo indique. Pero también os digo que hay bastantes juegos que indican que, sorprendentemente o no, somos buenas personas. Es decir, tomamos decisiones irracionales para favorecer a otros. Somos altruistas. Que eso desde el punto de vista del egoísmo, maximizar la utilidad individual y demás, no sería un comportamiento racional. Y sin embargo, lo hacemos. Y lo hacemos de forma consciente. Y aunque ya os digo, no es el objeto de esta presentación, me he resistido, no me voy a resistir a ponerlo. Es decir, recordaros que a pesar de todo esto, esta irracionalidad que tenemos, esta emocionalidad que tenemos, que nos hace ser mucho más divertidos que un tibia robot, también nos hace ser muchas veces buenas personas. En fin, conclusiones de eso de comprar demasiado caro o vender demasiado barato. Bueno, las consecuencias de esto ya lo hemos visto. Comportamiento gregario, lentitud de adaptación al cambio, dificultad para anticipar cambios. Asumimos demasiado riesgo y poca diversificación porque tenemos cierta autocomplecencia. No consumimos carteras de forma eficiente porque no somos capaces. Este tema de las cuentas mentales no nos lleva a tener la visión conjunto de nuestra cartera. Con lo cual, si somos especialistas en tecnología, acabaremos teniendo una cartera en la que tenemos cuatro o cinco acciones tecnológicas y no tenemos ninguna acción de eléctrica, por ponernos un ejemplo. Con lo cual, será una cartera poco diversificada. Tenemos un horizonte temporal demasiado corto, aquello de la impaciencia, de la autocomplecencia, de buscar la satisfacción inmediata y tenemos dificultades para asumir pérdidas. Nos cuesta horrores asumir pérdidas porque significa reconocer que nos hemos equivocado y eso lo llevamos muy mal. La clave, la madre de Correo, ¿cómo minimizar estos sesgos? Aquí, intento hacer un decalgo de cosas que no tienen mucho misterio. No es la parte más importante de la presentación. Creo que la mejor forma de minimizar estos sesgos es siendo conscientes de que existen y ante cualquier decisión, plantearos si estáis incurriendo en alguno de ellos. Eso no quiere decir que no vais a incurrir en ninguno. Todos incurrimos incluso desde un punto de vista profesional. Pero podéis como mínimo cuestionaros y a fuerza de probar, de prueba y error y de ver, porque tenéis que aquí, el único que os tiene que conocer sois vosotros mismos y cada uno de vosotros estaréis sometidos a uno u otro con mayor o menor intensidad. Y esto al final es la experiencia lo que os va a hacer determinar cuáles son importantes o dónde os equivocáis siempre. Ahora ya tenéis la estructura mental, el marco conceptual para poder identificar estos sesgos. Ahora se trata un poco de autoconocimiento. Si un decalgo general, que al final es lo que decimos, ¿no? Buscar y contrastar exhaustivamente información. Es más, yo os recomiendo leer, sobre todo en términos de inversión, aquellos informes que digan lo contrario de lo que pensáis. Es decir, leer con la mente abierta, leer dispuestos a cambiar de opinión si fuera necesaria. Cuestionar el comportamiento del mercado y eso tiene un riesgo. Es decir, cuestionar el comportamiento del mercado es ideal. Yo soy un inversor que va al contrario. Bueno, sí, mientras no te conviertas en un iluminado. Por eso siempre digo que es importante mantener siempre la vista en ese análisis fundamental que nos servirá siempre como referencia. Es decir, el mercado tiene que ir hacia ese valor fundamental. Otra cosa es cómo haga el camino, si es recto o es con curvas, pero tiene que tender a ese valor fundamental. Siempre dar más importancia a la nueva información que a la antigua por aquello de no quedarnos anclado. Muy importante el tema del control de riesgo en entidades. Tiene que ver con comités de inversiones y demás. Para inversores individuales hablaríamos de tener claros los límites de pérdidas desde el principio, antes de empezar, revisar la posición de forma recurrente, tener una posición global, revisar de forma periódica, ya lo hemos dicho, y sobre todo, y es lo que decíamos, hacer formación específica, tanto para potenciar esas habilidades matemáticas y no caer en los trucos de las estadísticas, como quizás la mejor forma que tenéis de evitar sesgos conductuales es asistir a un seminario como este, con la modestia, no por mí, sino por vosotros, por lo que supone por vosotros y por estaros formando. Muy bien, con esto acabaríamos la segunda parte, el segundo bloque, que sería, ya hemos visto cómo percibimos la realidad, cómo tomamos decisiones. Si queréis, igual, abrimos un rápido turno de, bueno, rápido o no rápido, en función de las dudas que tengáis, un turno de preguntas para ver si puedo contestaros en algo. Ya se me oye, ¿verdad? Disculpadme, efectivamente, la desconfiguración es un fantástico ejemplo de las cosas imprevistas que pueden pasar y que ni siquiera aquello que hemos hecho mil veces es decir que está muy estudiado, acaba funcionando. Os pido disculpas por esta pequeña ida. Como veo que hay bastante en el chat, tengo entendido que el altruismo, volumen, sí, eso es verdad. Vale, efectivamente, el altruismo rondaba el 80%, sí, sí, es verdad. Es muy curioso todo este tema del altruismo, como de una forma consciente, si podemos elegir entre hacer el bien, aunque sea sacrificando, obviamente está en la cantidad que sacrifiquemos, sacrificando cantidades económicas, en vez de hacer algo que moralmente sea más reprobable, no hablo de nada ilegal ni nada malo, simplemente que moralmente no esté tan bien valorado, acabamos optando por la opción de sacrificar algo económico para conseguir cierta compensación moral. Y está más que contrastado, con lo cual sí, es una manera de creer en el ser humano, efectivamente. Vale, a ver, ¿crees en el análisis de la evolución del mercado a partir del comportamiento conductual colectivo? ¿Crees en el factor bancos centrales como la FED? Sí, todos los bancos centrales tienen en cuenta, de hecho es lo que vamos a hablar ahora, en esta última parte vamos a ver cómo tomar decisiones. Con todo esto que hemos visto, es decir, bueno, vale, todo eso está muy bien, es teoría, ¿cómo nos afecta en la práctica de las finanzas conductuales? Sí, efectivamente, las decisiones de los bancos centrales tienen que ver con esto. Es más, hay muchos ejemplos, me voy muy atrás, pero hablo de ejemplos de antes del corralito, en México, la crisis del tequila y en Argentina, en la crisis previa, en la crisis del corralito, que quizás es la que más recordéis, donde para ganar credibilidad, es decir, para cuando estamos en situaciones de hiperinflación, es muy difícil conseguir que los inversores, la hiperinflación una vez que sea generada es muy difícil pararla, porque todo el mundo sabe que si no compra hoy, mañana el valor de su dinero, con el mismo dinero podrá comprar la mitad de cosas. Por tanto, para convencer a la gente de que mañana va a tener la posibilidad de comprar lo mismo, por tanto, que no compre hoy, porque claro, si compra hoy, genera más inflación. Es una pez, una serpiente que se muerde la cola. Con lo cual, para conseguir romper ese círculo vicioso, en este caso de la hiperinflación, la teoría que más apuntaba es precisamente las expectativas, es decir, conseguir ganar credibilidad del mercado. En el caso de Argentina, lo que se hizo fue vincular su divisa al dólar, establecer ese cambio 1-1 que estuvo vigente durante mucho tiempo, luego con consecuencias desastrosas también, pero al menos en aquel momento se consiguió parar la hiperinflación gracias a que se generó credibilidad en el mercado. Por tanto, las decisiones del Banco Central muchas veces tienen que ver con este aspecto de credibilidad, de ahí su transparencia. Intentan siempre, los Banco Central no dan sorpresas, intentan que todo el mundo sepa lo que van a hacer antes de hacerlo. Muy bien, a ver si hay alguna más por aquí. Decisiones en comportamiento son complejos, conocer el perfil de inversor es condición necesaria, pero no suficiente. Efectivamente, es exactamente así. Diversificar para limitar pérdidas y sobre todo aceptar que maximice ganancia es un error. Totalmente de acuerdo también. Efectivamente, conocer el inversor es importante, ya sea también desde un punto de vista para decisiones particulares, por así decirlo, para decisiones de inversión individuales, ya sea también para aquellos de vosotros que os dediquéis profesionalmente a la inversión. Porque conocer al cliente, algo que estamos viendo también y que, de hecho, es algo que en Estados Unidos se repite bastante a menudo, o se está empezando a hacer, es que, ¿cómo modelizamos la disposición del cliente a correr riesgos? Aunque tengan la misma edad, el mismo patrimonio, los mismos ingresos recurrentes cada mes, pueden ser diferentes, pueden tener una percepción del riesgo diferente y pueden valorar cosas diferentes. Todo eso en el asesoramiento financiero tradicional no se está teniendo en cuenta porque valoramos a los clientes por los parámetros objetivos, que es lo más fácil. Probablemente, y con el tiempo, y esto es algo que vamos más a medio o largo plazo, tengamos que tener en cuenta las condiciones ya no tanto objetivamente medibles del cliente, sino otro tipo de condiciones más conductuales para ver qué es lo que realmente le importa, qué es lo que realmente valora ese cliente de forma individualizada. Eso de momento lo dejamos ahí. Pues, si os parece, seguimos a la tercera parte. Vamos a hablar del COVID-19. Claro, yo creo que no estoy diciendo nada nuevo, ni estoy entrando en nada que no sepamos ya. He intentado hacer cinco afirmaciones objetivas de lo que supone esta pandemia en términos de mercados financieros. Fijaros, avalanche de datos negativos, contexto de miedo generalizado, por el impacto de la pandemia a nivel personal y familiar. Estamos hablando de miedo cercano, no miedo por los ahorros, sino miedo vital, por así decirlo. Es una situación nunca vista, sin precedentes. Creo que esto queda más que demostrado. No tenemos ninguna visibilidad porque, como nunca ha pasado, no sabemos qué va a pasar a partir de ahora. Y los niveles de volatilidad en los mercados están en máximo. Son cinco afirmaciones claras y bastante, yo creo que objetivas, de lo que nos enfrentamos en esta pandemia desde un punto de vista financiero. Lo que me interesa, y las he presentado así, por dos motivos. Fijaros que están separadas en un grupo de dos y un grupo de tres. Las tres de abajo, lo que nos vienen a decir, siempre que identificáis en el mercado las tres circunstancias de abajo, estaremos en un punto en el mercado en el que todos estos sesgos conductuales que hemos estado viendo hasta ahora adquirirán mucha más importancia. Fijaros, una situación nunca vista, sin precedentes, con poca visibilidad y con elevada volatilidad, lo que nos está diciendo es que el inversor está perdido, que no tiene referencias, que ese análisis fundamental ya no sirve. De hecho, si vamos a las grandes burbujas y crisis de los últimos años, no podemos establecer una comparación con la de 2008, que como sabéis fue una crisis sistémica que no tiene nada que ver con las emociones, pero sí con la de 2000, con la burbuja financiera, los animal spirits, que decía Grinsman, en los cuales toda la explosión de Internet, toda la explosión tecnológica, nos impuso en un paradigma, en una situación nunca vista antes, con ninguna visibilidad. La gente nos decía que íbamos a comprar por Internet, no se veía muy bien ni qué ni cómo, pero nos lo creíamos. Y con una fuerte, con una elevada volatilidad, porque como estábamos desnortados, sin norte, eso ya que los mercados reaccionarán de forma muy volátil. Fijaros que la diferencia entre aquello que generó una burbuja y esto que ha generado una caída dramática de los mercados en intensidad y en rapidez, lo que lo diferencia son los dos epigrafes de arriba, la avalancha, los negativos y el miedo, las emociones. Fijaros que en 2000 lo que teníamos entonces era básicamente una situación, había economistas que estaban hablando de que era una situación que íbamos a tener crecimiento ilimitado y perpetuo, que ya no iba a volver a haber crisis, que gracias a la tecnología se habían acabado las crisis. Estados Unidos estaba en pleno empleo. No había apenas inflación, una vez más, y volvemos al tema de las referencias, no había inflación en los límites que estábamos acostumbrados a verla entonces. Evidentemente ahora aquella inflación nos parece alta. Los tipos de interés estaban en mínimos para entonces. Toda esa situación de optimismo, cuando te enfrentas a una situación nunca vista y no a cuándo tienes referencia, te predispone a creer. Y tender las valoraciones, ese sesgo que tiene que ver con lo imprevisto, se tiende a ser más optimista y tiende a ver una burbuja. Es decir, el valor de los activos se va por encima de su valor, digamos, fundamental, racional, formal. Valor formal, racional, que en aquellos momentos tampoco sabíamos, porque no sabíamos cómo valorar acciones como Terra. No sabíamos cuándo podía llegar a valer eso. Justo lo que está pasando ahora, o lo que pasó hace unas semanas, es lo contrario. Nos encontramos en una situación sin precedentes, con elevada volatilidad, pero justo al revés. Todo lo que nos viene son datos negativos. Datos negativos como nunca antes habíamos visto. Y encima nos coge una situación de miedo, confinados en casa. Con lo cual todo esto nos predispone a un comportamiento de mercado negativo. Claro, desde un punto de vista fundamental, aún no tenemos las herramientas para poder dibujar un escenario. Creo yo, y eso es una opinión. Ya os digo, estén atentos al resto de webinars, porque cada, digamos, cada conferenciante tiene libertad de cátedra y no se descontarán los demás. Pero mi sensación es que aún no estamos en una situación en la que podamos armar un escenario fundamental con mucha visibilidad. De momento, todos son expectativas. Claro, tenemos un techo y tenemos un suelo. El techo está claro. Es decir, los índices no pueden estar mejor que lo que estaban en diciembre de 2019. Es decir, no sabemos cuánto de mal estamos. Pero sabemos que estamos peor de lo que estábamos en diciembre, antes del COVID-19. Y el suelo yo lo buscaría en la crisis del 2018. En la crisis, perdón, del 2008. La crisis sistémica originada, o bueno, cuyo detonante, no originada, pero cuyo detonante fue la quiebra de Lehman Brothers. Porque aquí sí que parece que hay bastante consenso en que esta crisis a la que nos enfrentamos ahora, al no ser sistémica, quizás sea más intensa, pero tendrá una relación mucho más corta en el tiempo. Será, por hacer una comparación demasiado simplista y que no me gusta del todo, como unas pérdidas extraordinarias para la economía. Por tanto, en ese margen es donde nos movemos. Pero es un margen muy amplio. Estamos hablando, por buscar una referencia europea, en el stock 50, quizás, ¿entre qué? Entre 3.200 y 2.200 puntos. Un rango de 1.000 puntos. En ese rango, donde estamos, que se irá estrechando a medida que vayamos teniendo datos fundamentales que vayan ajustando esas previsiones y que nos hagan saber exactamente cuál es el impacto real en la economía, pero mientras no tengamos esa ronda de datos, ese rango es muy amplio. Y ahí estamos en el terreno de las emociones conductuales. Hay otro factor también importante, que no es objeto de este webinar, pero que sí, ya que estamos en confianza, me gustaría nombrarles que es el programa de trading, las compras y ventas automáticas hechas por algoritmo, que cada vez tiene más incidencia en el mercado. Por tanto, yo diría que hay un rango fundamental, un esquema, el marco es fundamental, lo marca la análisis fundamental, y dentro de ahí, las variaciones, estas variaciones rápidas, os explican bien por temas conductuales, bien por temas de program trading y compras automáticas basadas en algoritmo. Para hacer un análisis desde el punto de vista conductual, como ya hemos visto en la hora y pico que llevamos juntos, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué piensa el mercado, qué piensa el resto de gente, porque nuestras decisiones van a ir en función de lo que piensa el resto de gente. Como este tipo de reflexiones es algo que ya está bastante extendido, al menos desde un punto de vista profesional, hay bastantes indicadores a los que podemos recurrir para saber qué está pensando en tiempo real, o casi en tiempo real, el mercado, el resto de inversores. Os presento algunos. La mayoría son públicos, algunos propietarios, pero todos llegan más o menos a la misma conclusión. Bueno, fijaros, por contextualizar la avalancha de datos negativos, me ha parecido interesante poner este dato. Fijaros, este dato viene desde antes de 1970. Creo que, bueno, aquí no sale, pero creo que había información hasta de 1950. Son las peticiones semanales de desempleo en Estados Unidos. Desde 1970. Aquí en España se hace una vez al mes y sale concierto de calaje y sale semanalmente, con lo cual allí podemos tener un seguimiento más directo de cómo evolucionaba el mercado de trabajo. Fijaros cómo es la serie, insisto, desde 1970 hasta el día de hoy. Y fijaros en el último dato, que es el primer dato de la era COVID-19. El segundo ha sido más o menos igual que el primero. Es decir, hemos saltado, hemos hecho un decanaje bestial. Hemos pasado de 200.000 a 6 millones. Esto no es una magnitud en términos macroeconómicos de cómo están siendo las noticias. Pero, claro, la pregunta es cuántas de estas noticias están ya recogidas o fueron recogidas ya por la cadena del mercado. ¿Falta alguna por recoger? ¿Qué pensamos? ¿Qué piensan los inversores? El primer indicador que os quería comentar es el Fear and Greed Index. Esto es público. Lo elabora la CNN, la CNN. Dicho en inglés que siempre queda más bonito. Y es un indicador público. El gráfico que tenéis aquí lo tengo actualizado. Esto es el 5 de abril. Justo antes de hacer esta ayer, justo cuando estaba preparando el webinar, lo revisé otra vez. El 14 de abril ya no está en estos niveles. El 14 de abril está en 45. Pero fijaros que hace un mes estaba en 7. Cuanto más bajo es, más miedo indica. Y si os fijáis en el gráfico de abajo, que es la evolución temporal, ha llegado a mínimos históricos de esta serie. Es verdad que es un gráfico que se mueve bastante porque lo que quiero mostrar son decisiones de compra y decisiones de venta. Os hago una pregunta. Cuando un indicador como este indica extremo pánico, como era el 7, ¿eso es una señal de compra o una señal de venta? ¿Qué pensáis como inversores? Efectivamente, es una señal de compra. Es decir, si todo el mundo está en el pánico, muy probablemente el precio de los activos ya refleje en ese pánico. Es una sensación, es una indicación de que ese péndulo de las emociones que se mueve dentro del marco, digamos, fundamental, está en la parte baja. Nos hemos... Existe el riesgo de sobrereacción negativa. Eso no quiere decir que se va a cumplir siempre, por supuesto. Y, por otro lado, también una cosa es saber que hay una sobrereacción negativa, otra cosa es acertar cuándo dejará de haberla. Porque, claro, si te equivocas en lo que pasó a principios de marzo, si te equivocabas de un día, perdías un 10% del patrimonio. Pero sí que te indica que el contexto generalizado está predisponiendo al mercado a tener una sobrereacción negativa. Vamos a ver si es su único indicador o hay más indicadores que indiquen lo mismo. Fijaros, el indicador de la izquierda es un indicador propietario, este sí es propiedad de Goldman Sachs, en el que nos muestra más o menos la misma tendencia. Llegó a niveles casi a máximos históricos y, como en el caso del Fear and Greed Index, ya se ha dado la vuelta progresivamente en las últimas semanas. El indicador de Goldman Sachs es un indicador que está actualizado el día 1 de abril. Desde entonces, ahora mismo, muy probablemente ya vuelve a niveles más bajos. Este indicador se interpreta cuanto más alto sea, es justo al revés que el otro. Cuanto más alto sea, más miedo hay en el mercado, por tanto, más indicación de compres, más indicador de compres. A la derecha tenéis el IFO alemán. Comparado con los otros dos, este indicador no se actualiza tan recurrentemente. Es un indicador de expectativas del sector industrial en Alemania, pero no se actualiza tan frecuentemente ni es tan sofisticado. El Fear and Greed Index y el del Goldman Sachs tienen en cuenta muchos indicadores que hay en el mercado, todos ellos relativamente objetivos. Los juntan, les dan una importancia diferente a cada uno de ellos para construir un indicador final, un índice. El IFO es una encuesta de expectativas que muestra que por debajo de 100 estaríamos en recesión económica. Es un indicador que sería consecuente con una recesión económica en Alemania. Veis la serie histórica y veis que, desde luego, es el peor dato de toda esta serie histórica. Ya os digo, no está actualizado, está aún en abril, es el 25 de marzo. Probablemente el último dato esté un poco mejor, pero aún así, creo que lo que podemos sacar de estos indicadores es que efectivamente el mercado vivía una situación cercana al pánico, cosa que se trabajó en los precios, y que esa situación está revirtiendo. Quizás ahora la pregunta que habría que hacer es, cuidado, no sé que ahora nos vayamos a una situación cercana a la euforia que tampoco estaría justificada teniendo en cuenta que seguimos teniendo un impacto del COVID-19 que tampoco tenemos visibilidad absoluta sobre si solo va a afectar al segundo trimestre del año, también al tercero, si va a haber una segunda oleada, todo esto no lo sabemos, por lo tanto, no podemos comportarnos como si el COVID-19 ya estuviera superado. Creo que eso no sería especial por utilizar la terminología que hemos estado utilizando. Este es el indicador que sí que os recomiendo que miréis, está disponible en todo el mundo, esto es Fuente Investing, que es pública, pero lo veis, hay mil sitios donde podéis conseguir este indicador. Es la volatilidad que está implícita en los precios de los derivados financieros, en concreto en este caso sobre Standard & Poor's 500 en Estados Unidos, que es la más significativa porque es la que tiene más volumen. Una vez más, comparar la serie histórica. El número en sí mismo no dice nada, lo que sí que es relevante es ver que la volatilidad implícita es un indicador de imprevisibilidad, de que no sabemos qué va a pasar, de miedo en el fondo, llegó a niveles superiores en esta crisis COVID-19 que en la de 2008 Lehman Brothers crisis sistémica del sector financiero, que es lo que decíamos que era un poco el techo, es decir, si ya tienes un indicador que te dice que se rebasó ese nivel que hubo en el 2008, es una señal de pensar si no estamos incurriendo en excesivo pánico o si no estábamos entonces incurriendo en excesivo pánico. Fijaros cómo eso ha venido hacia abajo, ha revertido a la media y una vez más ya volvemos a niveles, no os voy a decir normales, pero como mínimo menos extraordinarios. Estos son los indicadores que habría que hacer un seguimiento, esto y estos dos últimos más que muestran exactamente lo mismo, el diferencial de los bonos de alto riesgo con los bonos investment credit y el put-call ratio, el número de opciones que compras para prevenir una caída o para prevenir una subida, cuanto más alto es este número, es decir, que hay más gente que va a haber una bajada de los índices. Igual, tocaron máximos históricos y han revertido la media. Por tanto, ¿qué podemos decir desde un punto de vista conductual, desde un punto de vista de expectativas de lo que creemos que está pensando el resto de inversores? El resto de inversores lo que están pensando ahora es lo que pensaron hace dos o tres semanas es que esto era el fin del mundo, que se metieron en una situación que nunca habían visto y que el riesgo es que efectivamente fuera el fin del mundo. De hecho, yo creo que de una forma u otra a todos en algún momento se nos pasó por la cabeza. A día de hoy, el mercado está encontrando una nueva normalidad que aún no sabemos muy bien cuál es. Por eso, los niveles se han recuperado. Esa es mi interpretación, insisto, con libertad de cadera para cualquiera, para vosotros y para cualquiera que os haga otra explicación. El mercado está buscando una nueva normalidad. Es un rango que aún no sabemos cuál es. A medida que empiezan a publicarse datos fundamentales, esa valoración fundamental, esa visión fundamental empezará a cobrar más fuerza. De momento, estamos en emociones. Claro, si ahora mismo pasaran una de estas dos cosas. La primera es un repunte incluso más fuerte que provocará consecuencias inesperadas en Estados Unidos. Rotura de cadena de distribución, falta de alimentos, cualquier tipo de decisiones que aún no estén previstas actualmente en Estados Unidos. o bien una segunda oleada de casos en China descontrolada, que haya casos, yo creo que entra dentro del escenario, que estén descontrolados. No. Entonces, si pasa cualquiera de estas dos cosas, China como leading indicator, como indicador adelantado y Estados Unidos como referente mundial de la economía, obviamente volveríamos a una situación de pánico. Mientras no pasen estas dos cosas y a la espera del impacto real de la economía, vamos a estar fluctuando en función de cuál es el estado de ánimo. Yo os recomiendo que sigáis pendientes de estos indicadores que, como os digo, muchos de ellos es públicos porque esto os llevará a buscar, a intentar predecir cuándo es el mejor momento de entrar en los mercados si queréis entrar o de salida. O para no hacer nada, simplemente como una, si queréis, una curiosidad periodística. Lo que es importante y recuerdo, vuelvo al tema de las finanzas adaptativas, es no volver a incurrir en esta ilustración que tenéis aquí. Esta ilustración que perfectamente podría haber ilustrado lo que ha pasado en los mercados en las últimas dos semanas ha publicado el The Economist en 1997. Fijaros, ¿eh? Cómo pasa el tiempo y el ser humano seguimos... El comportamiento del ser humano, no sé si es predecible, lo que sí puedo decir que es históricamente repetitivo. Lo que pasó en el 97, entonces hubo otra crisis también de corta duración pero con mucho impacto financiero, es lo mismo en cuanto al comportamiento gregario que hemos visto ahora. Cómo hemos pasado del buy al sell y al revés en cuestiones de vías prácticamente. Por tanto, como os decía al principio, no soy capaz, las finanzas conductuales no son capaces de daros una respuesta a cuándo comprar, cuándo vender. Las finanzas conductuales en el estadio de desarrollo que están ahora sirven únicamente para saber qué piensan los demás y a partir de ahí poder adaptar nuestra decisión en función de lo que los demás van a pensar porque recordad, el valor de un activo financiero no es tanto aquel que vosotros pensáis que tiene, sino el que el valor de un activo financiero lo tendréis que deducir de lo que pensáis que los demás piensan que tiene. Por tanto, es muy importante saber qué piensa el resto de agentes del mercado para tomar decisiones. Y con esto estaría la presentación más o menos acabada, pero antes de despedirnos, abro por si tenéis alguna pregunta más que hacer. Y ahora enseguida nos despedimos con una última observación. A ver. Sí, David. Ahora mismo voy a hablar de esto. Os voy a dejar dos o tres recomendaciones sobre libros. Sobre libros en los que podéis profundizar sobre este tema. Espero haberos despertado el gusanillo y quizás hacemos más buñanas al respecto. Tengo entendido que el altísimo volumen de operaciones en software, inversión programada teniendo en cuenta cómo debemos modelar nuestra operativa sabiendo que los seres somos una clara minoría. Bueno, piensa que los algoritmos al final, esta inversión programada son algoritmos. Los algoritmos al final lo que hacen es, en función de los movimientos y las fluctuaciones de precio, tomar decisiones sin pensar. Pero los que provocan las fluctuaciones de precio, a veces sí que son los propios algoritmos que se disparan. Y el ejemplo más claro es el flash crash que fue en 2010 que fue una concatenación de hechos que dispararon las ventas de todos los algoritmos provocadas. Además, en este caso provocadas por un tío en Londres. Pero normalmente los algoritmos lo que hacen es reaccionar a movimientos de precio. El movimiento grande de precios no lo hacen los algoritmos. Lo que hacen es exacerbar ese movimiento. Por tanto, ahí es donde está nuestro hueco. La gente, los divinos, humanos y racionales, nos encargamos de marcar la tendencia y que los algoritmos luego exacerban. eso es un poco nuestro papel allí. Bueno, pues, oye chicos, muchísimas gracias a vosotros por aguantarme durante este hora y pico y aguantar los problemas técnicos y demás. No me quiero despedir porque al final creo que estamos en tiempos en los que es importante lanzar algún mensaje optimista. Tengo un compromiso, la última transparente será de esos libros que os recomiendo para profundizar un poco más en Behavioral Finance, pero antes no me quiero despedir sin hacer una pequeña reflexión. Hemos visto que la realidad muchas veces depende de cómo la miramos, del cristal que utilizamos, las gafas que utilizamos para verla y que tenemos el poder de cambiar la percepción y de hacer que las decisiones sobre una misma realidad sean más o menos acertadas. Por eso, durante situaciones complicadas como puede ser la actual, yo recomiendo y no quiero caer tampoco en el simplismo, sé que no siempre es fácil y sé que cuando toca la salud de alguien cercano o de uno mismo, todo esto sobre emociones y tal está muy bien, pero al final estamos fastidiados y no hay manera de confiar eso. Pero mientras tanto y mientras podáis, yo recomiendo que intentéis en vez de ver la realidad así, buscar motivos para verla así. Al final, cambiar la perspectiva, buscar y fijaros en las cosas importantes que aún retenéis. Yo creo que, bueno, de alguna forma cuando me plantearon hacer este webinar para el IEF como una manera de luchar contra el COVID-19 desde el punto de vista de mercados financieros, he pensado que esta última reflexión también podría ser mi granito arena en esta lucha que hacemos todos ante una situación que nadie nos había preparado para ella y la que esperamos salir incluso más reforzados en la que empecemos. Así que a todos vosotros, muchísimas gracias por haber asistido a los webinars, espero que os haya parecido interesante y haber despertado ese gusanillo sobre las finanzas conductuales y como os decía, os dejo tres lecturas y un par de blogs que como os he dicho al principio, os harán llegar esta presentación, este webinar grabado con lo cual, si no podéis tomar nota ahora o no podéis tomar captura de pantalla, no os preocupéis porque la tendréis en vuestro ordenador. Muchas gracias a todos, un saludo y espero veros pronto, ya sea en otro webinar o sobre todo, por favor, presencialmente que es mucho más divertido y es mucho más interactivo. Espero que hayáis disfrutado. Gracias. Gracias a todos. Gracias.